muy buenas mi gente estamos aquí en otro vídeo más para el canal en el que voy a mostrar en este caso cómo recibir o sustituir los vehículos de almacén de exportaciones vale bien en los oficios anteriores vale os he traído uno de cómo reemplazar los vehículos desde uno de turno turno y en el anterior a éste os traído el cómo sustituir o reemplazar los vehículos de instalaciones vale bien ahora en este vídeo vale os traigo el cómo reemplazar como he dicho los de exportaciones aquí para no acertar algo el vídeo y de insertar tan tan repetitivo el método del bugeo ya lo he realizado anteriormente vale entonces aquí tenemos el camión que voy a pasar a esta cuenta vale que es también de la colección de team mata y lo voy a pasar a esta cuenta vale ahí como veis ya tengo la consola la tengo ya en sus situaciones y el personaje estaría bien aquí tengo ya el rey que está bugeado entonces qué vamos a hacer para poder reemplazar correctamente los de exportaciones bien lo mismo que digo siempre los especiales tenéis que tener los comprados para que nos genere ningún espacio muerto vale chicos bien entonces dicho esto vamos a coger el leyes con el cual nos hemos bugeado y lo vamos a almacenar este vehículo se nos almacena en el centro de operaciones no vamos a quitar de seguro ser y le voy a meter en club de moteros más que nada para saber qué motos son las que tengo para poder comprar una moto que sea única vale aquí no me deja vamos a ver el mecánico entonces me quito de moteros y directamente voy a llamar al mecánico para comprar una moto única que no tenga en ningún aquí las motos que tengo están en la serie de moteros y como ves tengo una river la bati la capucho y la soledad vale son las únicas cuatro motos que tengo vale entonces no obstante me voy a meter aquí en en la página de san andreas y voy a comprar por ejemplo una sánchez aquí compramos la sánchez y la vamos a comprar dentro de nuestro centro de operaciones vale vamos a pisar este leyes que acabamos de almacenar que hemos usado para hacer el uso ahí lo pisamos decimos que sí y como en este caso voy a recibir el avión pincho vale venimos a vehículos venimos a buscar el pincho este de aquí y lo seleccionamos vamos a abrir el mapa y vamos a comprobar que nos espamea en el parking del parking como veis aquí lo tenemos vale chicos ahora si nos subimos al camión el amigo nos va a invitar al sujeto de operaciones vamos a abrir el móvil damos xx apretamos botón opción soltamos x vale ahí tenemos nuevamente el menú pausa vamos online buscamos una nueva sesión y damos sesión nuevamente por invitación amigos o de prio vale vamos a hacer un de prio por ejemplo puedes abusar cualquier tipo de sesión entonces ahora sí vamos a esperar que nos salgan estaciones que nuevamente no he cambiado la ubicación como estáis viendo vamos a esperar que nos termine de cargar como este vídeo no he hecho el curso de buggeo pues tampoco voy a hacer ningún tipo de corte vale ya que el vídeo no va a demorar mucho tiempo voy a salir instalaciones fuera de la calle vosotros puedes tener la ubicación continuación instalaciones donde vosotros queráis eso no afecta en nada lo único sería pues depende donde estéis digamos sería la rapidez vamos a pedir el centro de operaciones ya sabéis que me lo va a dejar ahí abajo y si venimos a la página de legendari por ejemplo vale cualquier página vamos a comprar este por ejemplo en un color cualquiera vamos a simular la compra si venimos al centro de operaciones como veis tengo el phantom que acabo de accesible vale bien aquí cancelamos no hay que comprar nada no lo hagáis porque si lo hacéis va a ser peor nos vamos a meter en moteros ahora sí y vamos a elegir la moto que hemos comprado vale yo en este caso ha sido la Sánchez la Sánchez voy a quitar en moteros para que no me llamen de atacar los negocios nos subimos a la moto y nos vamos a ir al centro de operaciones y nos vamos a ir al centro de operaciones decimos que sí la moto se nos va a quedar en las operaciones vamos a salir fuera de la calle y voy a solicitar el camión pincho vamos con la ventilación vamos a vehículos y elegimos el phantom wedge, el pincho como veis no me sale en gris, quiere decir que el método me ha funcionado perfectamente aquí lo tenemos y como veis ya tiene la rueda de fórmula 1 y el color camaleón de la colección del amigo Tim Mata pues nada más, espero os haya gustado este vídeo dadle like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego